Trabajadores de transporte de buses especiales del distrito han hecho una protesta en la plazoleta del Coliseo Luis Fernando Castellanos. Esto con motivo de ser escuchados ante la empresa Ecopetrol. Afirman que no son contratados porque la estatal petrolera expresa que los vehículos cumplieron el tiempo de su vida útil. Porque Ecopetrol nos moneda los derechos y agrede, nos agrede físicamente realmente porque nos está quitando el derecho al trabajo. Entonces queremos nosotros convocar al alcalde, al consejo municipal y a la procuraduría y a Ecopetrol para que nos sentemos en una mesa de trabajo para solucionar estos impases o estos inconvenientes tan graves realmente que tenemos. Hasta el momento son 60 vehículos que se encuentran por fuera de la flota de contratación con la empresa de petróleos. Los vehículos yo creería que sacó alrededor de unos 60, unos 70 carros de todo el proyecto de tanto de transporte de pasajeros como escolares. Entonces y familias pues imagínense de cada carro comen mínimo dos, tres familias. Aparte de eso los talleres, aceites, todo el mundo. O sea que esto no afecta solamente al dueño del carro, afecta a los conductores y por detente se lleva a todo el mundo por delante. Del mismo modo, los trabajadores afirman que esto afecta no solo a los conductores, sino a las familias que dependen de esta labor en el distrito de Barranca Bermeja. Realmente nos vulneran los derechos para llevar los sustentos y los salarios con los que sobreviven nuestras familias. Ellos esperan que la empresa de copetróleos, la alcaldía distrital y entidades reguladoras puedan estar presentes en una apuesta de diálogo que pueda beneficiar a más de 60 trabajadores en la Bella Hija del Sol.